hola qué tal soy mercedes y este es el canal de mercedes toca toca bullet journal vamos directamente a por el bullet journal mío personal de agosto a ver si os gusta porque esta vez bueno pues he experimentado un poquito ya lo veréis acompañadme a la mesa y lo vemos pues tal y como he dicho en la intro vamos a por el mes de agosto en mi bullet journal personal y a ver qué sale como siempre no tengo nada pensado nada planificado sólo sé que quiero utilizar las acuarelas porque en este papel no he probado las acuarelas y quiero ver qué tal tiene pinta de que va a aguantar bien pero quiero comprobarlo así que ni una palabra más y ya pongo el aire de nuevo a todo trapo y sigo al día y Gracias por ver el video. 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 Hago un fondos. Tengo más. Más a prueba no se puede estar poniendo el papel. Os lo digo, ¿eh? Ups. Ups. Ups, lo de pegar la página. Aquí pondré una pegatina. 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 ¡Gracias! 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 primero y principal que me tenía que haber escrito a lápiz como he hecho aquí para que la G cuando tengo que tener cuidado entre trazos pues no me hubiera costado nada hacerme esto a lápiz es verdad que el efecto queda chulo igual me pondría a marcarlo con el rotulador pero mirad os lo voy a preguntar a vosotras o a vosotros los marco con el rotulador alguna de las burbujas como estas o las dejo así con este efecto acuarela total me encanta el efecto del mar en me encanta me encanta miradlo de cerca en un papel que no es de acuarela y mirad me gusta muchísimo pues nada así ha quedado el mes de agosto he tenido que dejar que se secara bien 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 todo el agua de la carátula para hacer el mes vista al final porque si no 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 había manera vale y le he echado valor a echarle agua detrás o sea es que estoy alucinando con el papel de la dingy bats o ting bats en este caso es el modelo eart sí y el papel me tiene alucinada o sea mirad es que yo sí sé la cantidad de agua de acuarela de bolígrafo de gel de pasadas porque no me gustó como había quedado el bolígrafo de gel de pegamento yo sí sé la cantidad de mejunje que hay aquí entonces como lo sé el mérito que tiene que yo haya podido utilizar la hoja trasera que es que ni transparenta que lo único que le puedo sacar es que está arrugada pero claro es que le he echado tal cantidad de agua que era imposible que no estuviera ni siquiera arrugada y bueno aquí marco los tres días que me voy en moto vale y que espero dejarme vídeos preparados para no fallaron ni un día y tres vídeos a la semana son muchos vídeos es verdad que puedo bajar sí pero es que no quiero no quiero quiero pegarle un buen tirón al canal y cuando metes mucho contenido se nota se nota que va subiendo y va subiendo y yo llevo bastante tiempo y no he subido demasiado porque es que he subido en total muy pocos vídeos así que vamos a pegarle un tironcito porque verdaderamente verdaderamente me hace muchísima ilusión impulsar un poquito el canal así que espero que con vuestra ayuda y en este caso con vuestra opinión decirme si le hago a estas burbujas este efecto un poquito quizá con un rotulador mucho más fino vale o las dejo así en plan efecto acuarela que a mí me gusta no me gusta el parche del papel pero bueno pues también forma parte de parte de la lista de sucesos que ha tenido que ocurrir para que salga esta página que desde luego no tenía planeada que saliera así de ninguna de las maneras no sé pero al final este mar yo lo quiero hacer y no me sale esta mezcla de bolígrafo de gel de acuarela de encima otra vez acuarela lo quiero hacer acaso hecho y no me sale estoy enamorada de este mar y de esta espuma de mar y con esta imagen os dejo conmigo misma que se despide hasta ahora pues sin más ni más me despido como siempre espero que os haya gustado os recuerdo que por aquí os dejo mi carita por si tenéis a bien suscribiros darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que subo vídeo pero os recuerdo que con campanita o sin campanita yo subo vídeos todos los martes jueves y domingo a las 20 horas españolas y por aquí os dejo más vídeos por si tenéis a bien seguir viéndome un beso muy grande cuidaros adiós